El señor Scholler Esa prueba como la puntaje Grupa la individual Cuatro competidores por equipo El equipo que ganará puntaje A todos sus integrantes Si fuera de broma Hablando justo de eso Hace rato que he ido al baño Y no puedo porque no Como no paramos Y seguimos el largo Desde que hora señor No se de que Vamos a tener que poner un pañal creo Este que pasa Mario Este así como es bastante flexible Con varios en algunas competencias Mario y Ribarren y yo Queremos pedirle que por favor Nos Excluya Eso que quiere decir Nos excluye a esta competencia Uno por cada equipo Dos por igual ¿Por qué? Dos por igual ¿Por qué decidió que no? ¿Por qué? Usted está sano que tiene Pero le estoy pidiendo por favor Así como Pero usted no tiene nada señor No me cae mal No voy a poder estar bien El resto de lo que queda El programa El señor Domínguez Tiene una lesión Usted no la tiene señor Yo tengo una lesión también ¿Cuál es? La nariz Bueno ese es un defecto No una lesión Es un mal congénito No pero en verdad Pues jefe No en serio señor No va a afectar en nada Que Mario no compita Por su equipo Que no sale Y que yo tampoco compita Con mi equipo Que no salió Bueno va a afectar al público Que quiere ver Que quieren reírse Cuando ustedes se caigan No porque ni siquiera salimos No No está el capitán Del equipo verde Pues sería gracioso Bueno en todo caso Tendría que Señores Tendría que pedirles un reto Si ustedes pasan esta noche Esposados no compiten En esa prueba Ahí está Es una por otra El jefe de Estado de Venero Ahí está ¿Qué dice? Pero ¿Qué cosa? Y justo es el aniversario De Alejandra Valle Correa Aceptan el reto O compiten Lo podemos pasar los tres juntos Como en Europa ¿No? Otra vez Repetición No hay problema No, no, no Antes que eso Prefiero hacer 300 vueltas Bueno ustedes deciden entonces Esposados hoy día Ya de una vez O van este O compiten chicos Gracias Gracias Fue capitán del equipo verde De nada señor Carlos Muy bien A la cuenta Tres Perdón jefe ¿Cuánto tiempo para los hombres? Señor Suler ¿Cuántas vueltas? Será 30 vueltas para los hombres 25 para las mujeres Muy bien Entonces para los hombres Para las mujeres otro día Sí, 180 vueltas Entonces para los hombres Tres Dos Uno Combate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Quatorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Nueve Veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Salga Zumba Salga de una vez Zumba Suéltese Más rápido Avance, avance, avance No se detenga Avance señor Muy bien Muy bien Capanazo Muy bien Turno ahora para Mario Y Ribarren Tres Tiene que pasar ¿Qué pasa? Pasó Pero lo último que pisó Fue el doce Correcto señor Yo lo vimos hace rato No necesito su colaboración Muy bien Solamente está Sí, pero solamente Ha pisado hasta el doce Es que pises todos Pero quiero decir A Capitán Merda Que estamos en una actitud De competidor No como un perdedor Muy bien Tres Escuchando Dos Uno Combate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Está rápido Cinco Seis Siete Dece Ocho Nueve Veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos A ver señor De una vez Que no puede Vamos Mario Que es el uno Que no puede Mucho tiempo Uno No 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 Vamos a ver solamente que es el número uno Mario Hart podría hacer lo mismo En su turno No salió señor No salió No salió O sea no vale ese uno Así es Muy bien Siguiente Tres Vamos patitas cortas Cuidado con las rodillas Ha puesto un par de relojes en las rodillas Tres Dos Uno Combate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Barra mío con ese combi Ocho Nueve Diez Muy lento está Dos Tres Cuatro Quince Dieciséis Diecisiete Señor Bebita más rápido Veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Salga Salga señor Demuestre porque es capitán Salga Vamos 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 Suéltese Suéltese Ya suelta Avance Cae al número tres Casi nada A ver revisa jefe si fue tres Dice que ha sido el cuatro Creo que ha sido el tres nada más Tres señor Tres ¿Qué cosa dices? El minini se mojó El minini se mojó Muy bien vamos con el chino Revisa para ver si piso tres o cuatro Prepara ese señor Se fueron tres señor Tres Dos Uno Combate Uno Dos Va rápido Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Oye señores no entiende que estoy diciendo más rápido Diez Ocho Nueve Veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Salga Salga de una vez Salga señor Tiene permiso de la china para salir Vamos chino Tiene permiso de la china No No Ya no señor Tiempo Tiempo ¿Tú nunca has hecho esto Nico? Ahora vas a ver Turno para el equipo verde El equipo rojo hizo quince puntos Quince o trece no veo Quince Tres Dos Uno Un bate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Torte Quince Seis Siete Secho Nueve Veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Salga Beba Salga Beba Salga Suéltese Más rápido Hasta el cuatro El capitán del equipo verde Lo está viendo verde Turno Turno para Nico Que preguntaba si era difícil esto Ahora usted lo comprobará Lo comprobará Tres Diez Once Más rápido Trece Catorce Dice Diez Siete Dieciocho Nueve Veinte Uno Dos Y de arriba Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Salga Salga El ferrocarril parado De una vez Vamos el Enatru sale Salga Salga señor Sale el metropolitano Esa caída demoró dos días La empaparon a Bania Bien Turno para Estefano Toso Primera vez que pasa ¿No? Bueno Primera vez Estefano ¿Es tu primera vez acá también? Mucha suerte Estefano Tres Tres Dos Uno Combate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Dice Diez Diez Miren arriba señor Miren arriba 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 Diez No lo vale Miren arriba Veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Que sale la bruja A ver si puede la bruja Vamos la bruja Sueltese Sueltese señor Cayó la mamá de Estefano ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Horrible! Vamos a ver a Mario Ahora quiero ver A ver A ver Recordemos El equipo rojo tiene 15 El equipo verde Nueve Sí señor O sea Tendría que hacer Mi querido jefe Por lo menos Seis O sea Seis para empatar Para empatar Vamos a ver Si puede hacer más de seis Depende de usted Mario Así miro arriba Igual que Chino Seis para empatar Siete para ganar Señor Dos Uno Combate Uno Va rápido Tres 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 Siete Ocho Nueve Diez Sale Mario Hart Ya salga a ver Baby Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos Baby Vamos Baby Vamos Baby El Baby no puede ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? Señor Hart Gracias Que se quedó parado Esa prueba la gana El equipo rojo El equipo rojo Entonces gana Esta competencia Con colaboración del Baby Y el equipo verde Queda bastante mortificado Por el desempeño De sus propios Combatientes La cosa Se pone